Minuto de noticias. El presidente encabeza la ceremonia de egresados de las Fuerzas Armadas. Artistas, periodistas, intelectuales y científicos rechazaron el fallo de la Corte por la coparticipación a favor del gobierno porteño. Kicillof presenta en Mar del Plata el operativo de Sol a Sol 2022-2023. Se duplicaron los casos de coronavirus en Jujuy. ANSES abona esta semana asignaciones de pago único y familiares de pensiones no contributivas. Elevan a 34 la cifra de muertes por la tormenta invernal en Estados Unidos. La camiseta argentina con las tres estrellas ya es furor y promete récord de venta. Manchester United pagaría 120 millones de euros para llevarse a Enzo Fernández. Más información en www.tirland.com.ar y en nuestras redes.